Me interesaría para finalizar darles algunas buenas nuevas. Les cuento que me di el gusto de hacer una fotocopia muy grande de ese cheque porque en mi vida tuve en mi mano un cheque por 500.000 pesos. Medio millón de pesos que nos trae la provincia de Córdoba para arreglarla, continuar. Vieron que habíamos parado, demuéstrenle a las autoridades, cuéntenle que habíamos parado la refacción de la plaza hasta que llegara este dinero. La plaza San Marín va a continuar y vamos a hacer la portada y una capilla en el cementerio. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Social en la guardería municipal de las cuales el doctor Paserini nos acercó un chequecito y estamos empezando, entre las buenas nuevas, en la refacción del hogar de ancianos junto con el Ministro de Desarrollo Social que creo que nos entregó los primeros 20.000 pesos. ¿Se escuchó, Ministro? Los primeros, ¿no? Cordón Cuneta de Barrio Norte. Esta es una buena nueva que le doy a los vecinos del Barrio Norte. Tres cuadras de la calle Victoria. Como parece ser que el gobierno de la provincia va a venir a pavimentar y nos piden las tres calles de la cuadra Victoria que va desde la Madrid hasta el 25 de mayo, vamos a empezar la semana que viene el Cordón Cuneta para que luego vengan a poner la cinta asfáltica. Viviendas. Cinco cuadras de pavimento hormigonado. Junto con Celjo estuvimos conversando por la urbanización del cruce del ferrocarril uniendo con Barrio Norte y la urbanización de pasajes Padres Franciscanos, colaborando Celjo con la iluminación. Aprovecho a dar un gracias a Celjo por animarse a caminar juntos siempre. Quiero expresar en este momento un agradecimiento muy especial a todos los funcionarios, colaboradores, profesionales y empleados municipales que con su trabajo y dedicación hacen posible el funcionamiento correcto de nuestro pueblo, tratando de brindar servicios eficientes a nuestros vecinos. Agradezco muy especialmente al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas que entendiendo la realidad de nuestro pueblo, saben acompañar en forma madura todos los emprendimientos propuestos por este Ejecutivo. Un abrazo fraterno y muy especial a todas las cooperadoras y comisiones de la órbita municipal, Comisión de Apoyo y Guardería y Hogar, y a toda la Comisión del Hospital, y a todas las entidades educativas y deportivas de Jovita que siempre estuvieron prestas cuando se lo requirió. Bueno, al gobierno provincial de nuestros gobernadores, el doctor José Manuel de la Sota, que siempre a través de su ministro estuvo presente y después dispuesto a extendernos la mano amiga en todo emprendimiento gestado de esta comunidad.